¿Qué es el mundo espiritual? Es sernos a veces muy confusas, porque son palabras que pueden ser comunes a la mayoría de las religiones, incluso espiritualidades sin religión, etc. Y a veces, incluso los cristianos, cuando hablamos con otras personas no creyentes o no practicantes, pensamos que estamos hablando de lo mismo y puede ser que no estemos hablando de lo mismo. Por eso es importante que nosotros siempre, 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 cuando utilizamos estos conceptos o hablamos de estas palabras de las que está llena la Biblia, el Evangelio y las oraciones de la Iglesia, están llenas, seamos conscientes de qué es aquello de lo cual estamos hablando, de qué estamos hablando. Y es que todo en los cristianos, esta luz, esta paz, la energía, la fuerza, el cielo, los ángeles, todo, 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 está relacionado con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando alguien empieza a hablar de estas cosas y no escuchas nunca el nombre de Jesús, no escuchas el referirse a Dios como Padre o no escuchas hablar del Espíritu Santo, sospecha. Porque a lo mejor no estáis hablando de lo mismo, a lo mejor no estáis hablando de la fe, a lo mejor estamos hablando de superstición, o estamos hablando de lo que se denomina la nueva era, o estamos hablando de soteriología, de soteriología, no, de, de soterismos, gracias, se me ha cruzado la palabra, la soteriología es la teología que habla sobre la salvación. Entonces, los cristianos sabemos que todo esto lo encontramos en Jesús, toda nuestra fe está centrada en Jesús, todas nuestras oraciones, hasta las que hacemos a la Virgen María, están centradas en Jesús. Todas nuestras devociones, también aquellas que tenemos a los ángeles y a los santos, nos llevan a poner nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra esperanza en Jesús, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor. Y por eso, para nosotros, el hablar de luz, no es algo así especial, ¿no? Personas que dicen, es que esa persona tiene luz, es que tal... Y a veces entramos así en cosas confusas, que no sabes si estás hablando de la bruja Lola o de qué estás hablando. Dice Jesús, yo he venido al mundo como luz, y el que cree en mí, no quedará en tinieblas. ¿Cuál es la luz de los hombres? La luz de los hombres no es algo etéreo, no es una filosofía, no es conocer las cosas ocultas. No, no, no. La luz de los hombres es Jesús. Es Él el que ilumina nuestra vida. Por eso, los cristianos, en todos los ritos que tenemos litúrgicos, en el bautismo, cuando encendemos la luz, en la noche de Pascua, cuando hacemos el lucernario y entra la luz pascual en medio de la noche, en todos los signos, gestos que podemos vivir, no son como los que... A veces hay gente que se confunde también, ¿no? No es que sean una cosa mágica, ¿eh? Hay gente que se piensa que nosotros encendemos una vela para rezar, para abrir una puerta de no sé qué, y que la apagamos para cerrar una puerta de no sé cuántos, y que entonces es presencia y esta vela que es para esto, y este incienso que es para aquello. Mirad, eso no tiene nada que ver con nuestra fe, pero nada de nada. Ahora, nosotros si encendemos una vela en la oración es para hacer presente que Cristo es la luz de nuestra vida, y que nos habla a través de su palabra, y que está resucitado y que rompe las tinieblas. Pero no es que esa vela sea mágica, es que esa vela es un signo que nos habla de aquello que creemos, es un signo que nos hace presente, de alguna manera, a Jesús. Yo he venido al mundo como luz, y el que cree en mí no quedará en tinieblas. Por eso, no todo vale, no todo vale. Parece que todo lo que tenga el sello espiritual, o que se abra un poco a la trascendencia, o que sí yo creo que haya algo más, sea todo lo mismo. Y mirad, lo siento, pero no es todo lo mismo. Si el cristianismo hizo algo en toda la humanidad, fue acabar con la superstición para que los hombres pudiéramos pasar a la fe. Todas estas cosas nuevas que nos vienen, que va bajo el nombre de nueva era, en el fondo son muy antiguas. De hecho, son más antiguas que el cristianismo. Todas, son muy viejas. Son prácticas, ritos y creencias muy viejas, que vienen ahora como nuevas, pero que habían sido superadas por la fe. La fe que nos había traído Jesús, y que nos ha venido por el Espíritu Santo, que nos ha hecho descubrir a Dios como Padre, y que nos hace librarnos del pecado. Y por eso no todo vale. Y los primeros cristianos, cuando anunciaron el Evangelio, y los cristianos que llegaron a América, cuando anunciaron el Evangelio, no anunciaban el Evangelio a hombres ateos. Porque el ateísmo nunca ha existido en la humanidad. Hasta después de la Revolución Francesa. Que tampoco existió, porque se inventaron una religión racional. Hacían procesiones a la diosa razón. Y apareció la masonería, que tiene más de religión que muchas religiones. Pero bueno, eso, si queréis, traeremos un profesional para que nos hable un día. Lo que quiero decir, es que predicaban el Evangelio de Jesucristo a gente religiosa. A gente que tenía sus creencias. A gente que tenía sus supersticiones. A gente que tenía sus ritos y sus cultos. Y de hecho, para empezar a ser cristiano, una de las cosas que había que hacer era destruir los propios ídolos. Yo tengo un compañero de curso cubano. Y allí en Cuba, los que se preparan para ser sacerdotes estudian sobre las sectas y estudian sobre la santería. Y cuando una persona quiere convertirse al cristianismo, tiene que deshacerse de sus muñequitos, de sus ídolos, de sus libros de, entre comillas, oraciones, de sus budús y de sus prácticas paganas. Porque reconoce a Cristo como único salvador y a Dios Padre como su creador y su único Dios. Y nosotros aquí en Europa, y aquí en España, parece que en estas últimas décadas, se pone la moda de que todo lo que lleve los nombres, luz, paz, contemplación, meditación, silencio, valga todo. Y a veces caemos en trampas y estamos haciendo el tonto. Y a veces incluso más que el tonto. Porque nos estamos poniendo en peligro grave. Entonces, ¿quién es el que ha venido como luz del mundo y viene a sacarnos de las tinieblas del error, de las tinieblas del pecado, de las tinieblas del miedo, de las tinieblas de la angustia, de las tinieblas de la muerte? Jesucristo. Esta es la fe que necesitamos proclamar. Jesucristo, nuestro único Señor, nuestro único Salvador, el único que ha dado su vida por ti. No es una energía abstracta, es alguien que te quiere, y como hemos escuchado estos días, que te conoce por tu nombre, y que da su vida por ti, como el buen pastor da la vida por las ovejas. Por eso dice, el que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo. Porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo, pero la palabra que he dicho lo juzgará. Tú mismo eres el que cuando te pones fuera de la palabra de Jesús, te quedas fuera de la relación con Él. No porque Él no quiera relacionarse contigo, sino porque tú no quieres relacionarte con Él. Esto es la condenación. Que tú cierras las puertas a Dios en tu vida al no creer en su palabra. Por eso, en esta Pascua, mirad, aquellos hombres, dice, apartadme de Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Si Bernabé y Saulo y todos los apóstoles y todos los mártires del cristianismo hubieran creído que daba igual 8 que 80, hubieran dado su vida por anunciar a Cristo. Si aquellos hombres hubieran pensado que daba igual una religión que otra, hubieran dado su vida por anunciar a Cristo. Si aquellos hombres hubieran pensado que en el fondo aquello se trataba de ser buena persona, hubieran dado su vida por anunciar la redención de Cristo, que nos da la vida eterna. Vamos, yo veo claro que no. Que no. Entonces no podemos autoengañarnos. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestra conciencia, que no es del celo por anunciar el Evangelio, el celo por la salvación de las almas. Que nuestro corazón vibre con la frecuencia del corazón de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocerlo a Él, que es la verdad. Este es el fruto de la Pascua, esta es nuestra misión. Y no hacer potingues, no hacer mezcladillos, no entrar en confusión. Necesitamos, claro que otras creencias y otras cosas pueden actuar en algunas personas incluso como una preparación para la fe, porque le abren a la búsqueda de una verdad, a la búsqueda de la divinidad, a la búsqueda de algo que está más allá. Pero solamente como una preparación como mucho, pero nunca como una meta para la vida, porque la meta es Cristo. La meta es Cristo y nuestra meta es el cielo, el corazón del Padre. Seguimos esta Eucaristía, pidamos al Señor por todos aquellos que hemos recibido la fe en Jesucristo y pidamos por todos los que no la han recibido, por los creyentes de otras religiones, por los ateos, por las personas que viven a medias entre la fe y la superstición o con prácticas espirituales que les alejan de la fe o les impiden abrirse totalmente a Cristo para que, por la acción del Espíritu Santo y por la misión de la Iglesia, puedan reconocer a Cristo como su único Salvador. Que así sea.